Hola a todos, tan solo mostraros una reparación o una modificación realizada a una estación de soldadura o sea, un soldador con regulación de temperatura que me regalaron hace ya unos años y que el mismo después de dos o tres usos nada más, pues se quemó la resistencia, se averió la resistencia del soldador intenté localizar un repuesto adecuado, el repuesto lo encontraba en Inglaterra y costaba más el repuesto y el envío que el aparato completo en sí pues nada, lo he tenido descartado durante dos o tres años, que no lo he utilizado y por fin pues me he decidido a ver si lo reparo en lugar de colocarle un soldador, como era la idea inicial o colocar algún adaptador por el lateral para una toma de enchufe, etc, etc pues sencillamente lo que he hecho es desmontar la parte del soldador, recuperar el cableado tenemos el cableado de entrada de alimentación y el cableado de salida para el soldador y lo único que voy a hacer es adaptarle o colocarle una toma de enchufe aérea para poder utilizar, para poder conectar pues un soldador básico, cualquier soldador que tengamos de esta manera con cualquier soldador no nos quedará pues tan vistoso como quedaba el inicial pero al menos sí que nos queda mucho más barato que no comprar una resistencia que inicialmente no era de muy buena calidad para reponer la del soldador original, el par-site y que el mismo pues a saber si en poco tiempo se avería lo dicho, le coloco una toma de enchufe y quedará solucionado el problema el cable directamente, voy a recuperar la parte del fuelle del cable, del fuelle de cabecera del refuerzo que lleva dicho cable, lo pasaremos por la parte posterior de nuestra toma de enchufe pero resiste un poco ya que una es cuadrada y la otra es redonda pero bueno, insistiendo un poquito la haremos pasar ahí ya prácticamente ha pasado, ahí la tenemos y lo dicho, colocamos los tres cableados por aquí los tenemos colocados levantaremos un poco más los tornillos, abriremos para poder colocar el prensa ahí tenemos ya a punto el prensa cables apretamos el mismo ahí ya estaría cogido y sencillamente cable verde, amarillo-verde a la toma de tierra marrón y azul a los dos laterales del enchufe pasamos el primero fijamos el cable pasaremos el segundo fijamos el cable apretamos la toma de tierra y ya lo tenemos listo ahí la tenemos y ya sencillamente colocamos la funda protectora nos fijamos en el lateral que lleva la sujeción del tornillo que sería este embutimos sacamos el protector del cable colocamos el tornillo y ya estaría lista nuestra modificación hemos eliminado la parte del soldador original que llevaba el montaje que llevaba el diseño original y de esta manera tenemos una regulación que nos permite conectar cualquier tipo de soldador que tengamos lo dicho, he quitado la parte del soldador original ya que el mismo se avería la resistencia una resistencia de recambio me salía excesivamente cara no salía cuenta y de esta manera queda el alargo para poder colocar cualquier otro tipo de soldador que tengamos enchufamos el mismo lo colocamos ajustamos a la temperatura que queramos y ya podemos empezar a trabajar pues nada espero para los que tengáis este tipo de soldadura que os haya durado más de lo que me ha durado a mí la mía y en caso de que se os averíe pues el tema de vos localizar la resistencia del soldador de repuesto muchas veces es inviable o no merece la pena es excesivamente caro de esta manera le podemos adaptar un soldador el que tengáis y tenéis una regulación de temperatura en la estación espero que os haya gustado la modificación saludos para todos saludos saludos